Mucho secreto y luego pum, se abre la puerta y entras tú Yo que pensé que te olvidé y aún me pega duro No sé qué tienes de especial, tu magnetismo es animal Esto parece un huracán y no llego seguro Hoy quiero bailar contigo en cualquier lugar Salir, disfrutar, jugar con tu boca para hacer que quieras más Hoy quiero bailar contigo en cualquier lugar Salir, disfrutar, jugar con tu boca para hacer que quieras más Salir, disfrutar, jugar con tu boca para hacer que quieras más A que tú quieras más Los retículos sin aspirar, desorientan en esta oscuridad Una vela Salir, disfrutar, jugar con tu boca para hacer que quieras más Mi fina, mi mina, que hoy me secuestra Mi fina, mi mina, que hoy me secuestra Salir, disfrutar, jugar con tu boca para hacer que quieras más Salir, disfrutar, jugar con tu boca para hacer que quieras más Salir, disfrutar, jugar con tu boca para hacer que quieras más Suscríbete, jugar con tu boca para hacer que quieras más No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no